en esta clase vamos a ver lo que hay en la sección setup que ya anduvimos bastante veces pero vamos a mirar las funciones que hay algunas que todavía no hemos visto en la parte de la izquierda tenemos save load que lo vimos en la clase para cargar y salvar escenas preferencias user define keys custom fader bank y por el otro lado tenemos word clock va a ser up patch channel link midi recall save y mute group botón de 48 volts y abajo tenemos cositas de brillos el network en la hora logs para ver si está teniendo algún problema la consola about y console log en esta clase vamos a verlo de abajo brillos tenemos dos bancos que podemos cambiar con ciertas configuraciones por ejemplo en banco 1 la apariencia está en light podemos regular el nivel de las luces podemos regular el nivel de brillo de la pantalla y un power save mode de si queremos que se apague en cuanto tiempo o nunca vamos a dejarla en 30 segundos y en el banco b podemos tener otra configuración seteada ya predefinida para que el cambio sea mucho más rápido no una configuración que a vos te gusta dependiendo la iluminación que tengas en el salón etcétera de pronto necesitas una cosita o la otra en network vamos a venir cuando queramos configurar la ip de nuestro rj45 que tenemos para conectarnos a un router o a la computadora puede ser estático o puede ser dhcp que sería automática el nombre ta 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 y listo ya lo vamos a ver en otra clase cuando configuremos pero acá está la sección tiempo o sea la hora no acá configuran la hora del lugar logs que está pasando no si de pronto tiene algún problema la consola tienen que venir a esta ventana sacarle una foto o algo para mandárselo al fabricante para que pueda ver y ayudarte de una mejor manera about vemos la versión de la consola y la licencia información de la licencia y console.log ya lo vimos recién así que no hay mucho más por hablar por este lado no hay mucho más por eso no hay mucho más por el agua